Hola amigos detallistas Hola amigos detallistas Hola amigos detallistas Hola amigos detallistas Bienvenidos a este nuevo video Ya empezamos ¿Veis? Ya esto genera ciertas pu... Hello friends Hello Hello my friends Enthusiast detailers Y veis que aquí La pintura no tiene nada ¿Veis? Que siempre que estamos grabando Haceis algún ruido Ahora vendrá Iván y cuando pase se le caerá un paquete Y se nos da ahí ¡pau! Joder, ven a la duda Hola amigos detallistas ¿En este? ¿En este? ¿En este? ¿En este? Y bueno pues sobre todo lo que se puede elegir Que sean... Esto es la polla Se pone una a grabar y empieza a ir un poco... Y después de esta explicación pues daros las gracias a todos por ver nuestros vídeos... Si os ha gustado nos dais un like y os suscribís a nuestro canal ¡Hasta otro día amigos detallistas!